A mí el lupus me diagnosticaron aquí en el hospital clínico en 1983 y bueno y fue duro porque bueno duro y también porque era joven y no sabía muy bien lo que era esta enfermedad. Es la primera vez que yo oía la palabra lupus, no sabía lo que era. Pues cuando llegaba al médico yo la verdad que para mí era horrible porque pensaba que me estaba inventando la enfermedad. ¿Cómo le explico a este señor que a mí me han salido estos brotes, estas úlceras? Porque claro desde que te dan la consulta al médico hasta que llegas pues a lo mejor pasan tres, cuatro días o varias semanas y entonces aquello como que ha desaparecido y me encontraba pues como muy desconcertada y sobre todo pensaba que me estaba inventando la enfermedad. Tenía muchísimo cansancio, sobre todo cansancio, fiebre, me salían llagas en la boca, me dolían mucho las articulaciones y el estar muchas horas de pie, el abrir, a veces incluso, a veces me pasa cuando estoy comiendo que no puedo partir ni un filete, o sea porque no puedo hacer a lo mejor fuerza. Me explicaron un poquito lo que era el lupus ¿vale? Que era una enfermedad que mi organismo me estaba atacando y en este caso en concreto a mí me estaba atacando a esas articulaciones, por supuesto que el lupus nunca ha cambiado la vida. El tema del trabajo, tenía que descansar, bueno tenía y tengo que descansar, no puedo hacer una jornada entera, tengo que hacer intervalos de descansar, a lo mejor echarme un rato la siesta en la vida social. No puedes proponerte decir, ah pues me voy una noche por ahí, a lo mejor tienes que quedar con los amigos y te quedas una comida. Esto por ejemplo, esto es en mi caso mío personal, o sea, tengo que medir mucho lo que tengo que hacer. No puedo salir a la calle sin ponerme un fotoproyector, porque un desencadenante de un brote de lupus es el sol, por ejemplo. También los plafones y luego hacer mucho caso de tu médico. Tener muchísima confianza de tu médico y una cosa muy importante que es el tema de adherencia al tratamiento y ser muy sincera con tu médico, porque lógicamente no te va a hacer efecto el tratamiento si no te lo tomas. Soy una persona muy positiva, o sea, y decir, bueno pues adelante, que esto lo voy a superar, que yo tengo lupus, pero el lupus no me tiene a mí.